Como cada año, la gira de Documentales Ambulantes se llevará a cabo el próximo mes de abril del 2014, por lo que en esta temporada se abre el reclutamiento de voluntarios en la entidad y hasta el 15 de noviembre a todos aquellos que gusten el séptimo arte y tengan el interés de colaborar en uno de los colectivos cinematográficos más importantes del país. Nos dieron todavía una semana más porque Oaxaca es el segundo estado que tiene más público. Durante la semana que viene Ambulante hay como 10.000 espectadores. Entren a la página de ambulante.com.mx y hay una cejita que dice voluntarios. Mandan sus IFE, un currículum y una carta de motivos por los que quieren entrar a Ambulante y ya casi es un hecho que le entran. Ahora nada más vamos a tener 15 voluntarios, pero más efectivos. Al respecto, el coordinador de Ambulante anunció que para la gira del próximo año se contarán con novedades imperdibles. Este número 9 del festival tiene el plus de que Ambulante Más Allá produjo documentales en Oaxaca. Entonces hay oaxaqueñas, sobre todo mujeres, que tuvieron la oportunidad de hacer un documental. Entonces vamos a poder ver los documentales hechos por oaxaqueños. Ocho. El festival empieza el 24 de abril y acaba el primero de mayo en la ciudad. Y luego se extiende a la playa, a Huatulco, a Cicatela y ahí va todavía a estar otros cuatro días hasta el día 4. Cabe resaltar que para ser parte del cuerpo de voluntarios se debe de enviar una solicitud a través de la página www.ambulante.com.mx. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.